Nuevo capítulo de la cartera de dividendos. Hoy vamos a estar comprando 4 activos. Acordate que este proyecto implica meter 200 dólares en lo que es la cartera de dividendos. Lo dividimos en 4 activos de 50 dólares cada uno o es su equivalente en pesos. Es lo mismo, efectivamente. Si vos compras un activo en pesos o en dólares, efectivamente compras el mismo activo. Es como cuando compras cualquier producto. No importa con qué moneda lo pagues, vas a obtener el mismo producto. Te voy a mostrar los 4 activos que vamos a estar comprando que tienen su ex-dividend date el mes que viene para que los compres hoy y vamos a estar cobrando ya próximamente el dividendo. ¿Puedo estar comprando cualquier otra que no tenga su ex-dividend date el mes que viene? Claro que sí. Pero bueno, este proyecto simplemente está planteado de esta manera. La idea es el aprendizaje. La idea es que ustedes tengan una guía para poder hacer y copiar esta estrategia si lo quieren hacer. Y te voy a estar mostrando los 4 activos, por qué los estoy comprando y también te voy a estar mostrando el rendimiento de la cartera. Así que vamos para allá. Voy a arrancar esta vez el video mostrándote el rendimiento que estamos teniendo en la cartera Esta es la plataforma de Balance. Todos los que quieran pueden abrir cuenta en Balance con mi link de referido. Lo tenés en la página o en la descripción de este video para que te podamos asesorar con mi equipo de trabajo. Fijate que ya ingresé los pesos equivalentes a los que serían los 200 dólares este mes. Tenemos 30 dólares acumulados de lo que son los dividendos y los flujo de fondos de bonos y obligaciones negociables que estamos recibiendo todos los meses porque en esta cartera, que es real, es una cartera de Balance real donde inyecto dinero de verdad y estoy armando esta estrategia y esta cartera de verdad junto a la estrategia de dividendos con el otro proyecto que tengo que es el de Cashflow de bonos y obligaciones negociables. Entonces, bueno, acá va englobando todo y ¿cuál es la idea? Empezar a tener un flujo entre los bonos y obligaciones negociables y los dividendos de 50 dólares al mes. ¿Para qué? Para ya empezar a subir lo que son los 200 dólares por mes que vamos incrementando, pasarlo a 250. Dentro de los cuales yo sigo poniendo 200 pero 50 ya son de reinversión de los dividendos o del flujo de fondos. Entonces, son gratis básicamente de alguna manera, ¿no? Porque claramente no porque estoy invirtiendo en mi dinero pero ya empiezo a incrementar la cartera con dinero que no puse de afuera sino que es propio que se va generando en mi propia cartera y el día de mañana llegar a los 100 dólares y a los 200, etcétera, ¿no? Y que se vaya haciendo la bola de nieve. De esto se trata esta estrategia. Por eso es una estrategia de largo plazo. Entonces, vamos a venir acá a evolución en dólares para ver efectivamente cómo está rindiendo mi cartera. Recordá que nosotros no solamente ganamos lo que nos entra de dividendos o lo que nos entra de los intereses de los bonos y obligaciones negociables. También se incrementa nuestro capital, se incrementa nuestro rendimiento, nuestra cartera, por lo que suben los activos que nosotros tenemos cotizando. Entonces, al día de hoy tenemos un rendimiento de 18,88 anual en dólares. Es decir, el rendimiento de nuestra cartera es de casi un 20% anual en dólares. Nada mal. Esto adicional, porque esto tiene que ver con la evolución de lo que han subido nuestros activos. Entonces, ¿nosotros compramos acciones para viviendos? Sí, pero también aprovechamos buenos precios para que cuando el mercado suba y nosotros compramos a buenos precios, también ganemos dinero con la suba. Claro que para eso tenés que vender. Nosotros no vamos a estar vendiendo, pero si vos quisieras vender porque querés tomar ganancias o porque necesitas el dinero, claramente preferimos que hayan subido esos activos y que hayamos ganado dinero también de esta manera. Por lo que te presento, el primer activo del día de hoy tiene que ver con Coca-Cola, un clásico para dividendos que lo vemos dentro de un canal y una tendencia alcista sin ningún problema y que últimamente ha tenido una baja bastante importante en el mercado. Fijate estas velas lo que son. Mucha caída ha tenido y se está acercando a una media móvil que es la de 200 semanal, muy atractiva también para lo que es el largo plazo. Es decir, es una zona de soportes interesante. Si lo vamos a ver desde la mirada de los indicadores, tenemos un RSI que también ha bajado demasiado, un MACD que podría seguir bajando, pero ya sus histogramas empiezan a frenar la pendiente bajista y un Concord que también bajó demasiado. Es decir, los indicadores me muestran que podría seguir bajando un poco más Coca-Cola. Pero bueno, como tiene su ex-dividend date en diciembre, ahora lo vamos a ver, de acá al mes que viene ya debe haber pasado. Bueno, es ahora el momento de comprarlo para nosotros, para este proyecto. Vos podés esperar un poquito más si querés, a ver si sigue bajando o no, pero igualmente ya son buenos precios. Con respecto a lo que es su dividend yield histórico, lo tenemos en 3.11 en este momento y si bien supo estar más arriba, tampoco está en los mínimos. Estamos a un valor dentro de todo habitual en lo que es Coca-Cola. Había subido demasiado, efectivamente, con lo cual comprar acá arriba no era tan conveniente. Comprar luego de esta corrección me gusta más. Si vamos a seekingalpha.com tenemos que el dividend yield, precisamente 3.10, 3.11 me decía TradingView, pero ahí estamos. Un payout ratio bastante sano. Recordá que debajo de 80% es un payout ratio sano. Bueno, el crecimiento del dividendo es lento, 3.80 nada más, pero siendo que es Coca-Cola y que hace 61 años que me lo incrementa, bueno, podemos aceptar que crezca un poquito más lento porque es muy seguro y un 3% de dividend yield no está mal. ¿Hay otros mejores? Sin lugar a dudas, pero es un activo que nosotros esperamos que en el largo plazo también sea creciente su acción y nos dé también rendimientos por ese lado. Ex Dividend Day el 29 de noviembre, así que tenés tiempo, podés esperarlo un poco más pero no tanto, no te duermas con eso. Con respecto a lo que es Financials, es decir, su estado financiero, la empresa, la tenemos en máximos históricos de facturación, viene creciendo en los últimos años, máximos históricos de lo que es el beneficio por acción también, el Earning Per Share, tiene un programa de recompra de acciones, sí, pero bastante lento también. O sea, acá me gustaría que sea un poco mejor, pero bueno, no es un problema y claramente un dividendo creciente. Así que este es el primer activo que me gusta, el siguiente es una empresa muy parecida, estamos hablando de Pepsi que si bien la parte de la línea de bebidas es casi igual que Coca-Cola, también tiene snacks, comida y está mejor diversificada. A mí me gusta más esta empresa como empresa, como acción, que Coca-Cola, pero ambas tienen características muy similares y en este caso fíjate que claramente es alcista de largo plazo y también la tenemos transitando cerca de la simple de 200 en una zona que está lateralizando desde el 2021, o sea, hace tres años que viene lateralizando en esta zona y también tuvo una caída próxima, fíjate dónde está, después de haberse comido esta flor de paliza, la tenemos en una zona de soportes interesantes que en el pasado reconoció. ¿Puede bajar un poco más? Claramente puede bajar un poco más, está en tendencia bajista, digo, no hay dudas de que puede bajar un poco más, pero de nuevo no estamos comprando ya en precios elevados, sino por el contrario ya estamos comprando a buenos precios y esto también te lo manifiestan los indicadores, fíjate el RSI que ha bajado bastante, está cerca de la sobreventa, siempre viéndolo en una visión semanal, un MACD que también sus medias móviles han perforado el cero a la baja y están bastante abajo también, lo mismo pasa con el Concord que se está acercando al cero que es la zona de la sobreventa en el Concord, entonces me parece atractivo a estos precios y con respecto al Dividend Yield fíjate que en este caso estamos llegando a la zona de máximos, o sea, los máximos en este caso lo que es el Dividend Yield fíjate que sacando este pico de acá que fue en la pandemia, luego tenemos un valor más arriba, nada más, que fue en una corrección violenta en el 2018 que tiene que ver en Estados Unidos con la suba de tasas de la Fed y luego no tenemos muchos más picos, o sea, estamos en zona de máximos del rendimiento del dividendo en Pepsi, no es menor ese dato. Con respecto a la información del dividendo, es de 3.46, el Dividend Yield es mejor que el de Coca-Cola, Payout Ratio muy parecido, 65% destina al pago de dividendos, te lo aumenta más que Coca-Cola y hace 51 años que lo hace. Con respecto a su ex-dividend date, lo tenemos, bueno, acá dice el 6 de septiembre, es decir, que todavía no está la nueva fecha, pero estimamos que será el 6 de diciembre porque es cada 3 meses, con lo cual tendría sentido que si bien aún no está anunciado, sea aproximadamente el 6 de diciembre. Con respecto a su facturación, también están máximos históricos y más que Coca-Cola, bastante más que Coca-Cola. Beneficios por acción, si bien no están los máximos históricos, viene subiendo y sacando el año 2018, si estaría en los máximos históricos. Programa de recompra de acciones también tiene, lento, pero al menos viene recomprando sus propias acciones. Recordá que esto siempre es positivo para las empresas y claramente un dividendo creciente. El tercer activo que vamos a estar comprando es Nike y también es una tremenda empresa creciente desde el año 2000. Hace 24 años que está en una tendencia creciente muy marcada, en un canal tremendamente alcista, desdoblado, pero que a partir del 2021 se está comiendo una baja, una corrección tremenda. El mercado la viene castigando tremendamente. Tiene que ver por cuestiones que decisiones que la empresa tomó que no salió como esperaba. Recientemente cambió el CEO y no para de caer. Fijate que tenía un canalcito alcista probable, pero también lo rompió y sigue cayendo. Con lo cual la pregunta es ¿cuánto más vas a caer Nike? Bueno, nosotros en realidad la esperamos en el piso del canal, pero no falta tanto, es decir, no estás comprando en los picos máximos. De nuevo, esto es importantísimo, más allá de que vos no vayas a hacer trading, no la quieras vender, que la querés para dividendos, la realidad es que tenés que comprar a buenos precios, porque el dividendo que te va a pagar es el mismo si vos compras acá abajo o si compras acá arriba. Te va a pagar lo mismo porque es un monto fijo por acción. Ahora, si vos pagás mucho menos por la acción, el rendimiento de ese dividendo es mayor, el rendimiento, no el dividendo, pero yo puse menos dinero para obtener lo mismo que otro pagó más dinero la acción, ¿sí? ¿se entiende? Entonces, siempre es mejor pagar buenos precios. Ahora está a buenos precios, podríamos tener mejores precios, pero de nuevo, este proyecto lo grabo una vez al mes, con lo cual, bueno, es ahora cuando lo voy a comprar. ¿Estoy comprando lo mejor que pudiera? No, pero no importa porque, insisto, con este proyecto no busco justo el rendimiento máximo, si te lo cuento para que vos lo puedas obtener, yo acá la idea es enseñarles. Entonces, bueno, parte de ese aprendizaje también tiene que ver con no pasa nada si yo lo compro acá porque el rendimiento que me va a dar los dividendos a través del tiempo, un poquito más, un poquito menos, insisto, no estoy comprando los máximos, estoy comprando ya en una zona atractiva de precios. Vos esperá un poquito más si querés, no hay ningún problema. ¿Qué me muestran los indicadores? Bueno, me muestran que tenemos un RSI a la baja, tenemos un MACD que da venta, aunque ya está bastante abajo, pero da venta y un Concord también con manos grandes vendiendo, es decir, de nuevo, el activo hoy no estaría para comprarlo exactamente, sino que podés esperar un poquito más. A mí me gusta acá los 68 dólares o los 64 dólares aproximadamente. ¿Podés esperarlo? Claro que lo podés esperar. Con respecto al dividend yield histórico, fíjate dónde está, o sea, estamos en máximos de los últimos ocho años, no es menor, es decir, el rendimiento de lo que paga de dividendos está en sus máximos de los últimos ocho años. Digo, ya son excelentes precios para comprarla y acumularla con nuestra estrategia de dividendo. Aunque no sea el timing perfecto, son excelentes precios. Vos podés comprar ahora o podés esperar un poquito más, hasta antes del ex dividend date, que ahora te lo paso a mostrar. Fíjate los números del dividend que tenemos acá. 2,16 el dividend yield, 39,78 el payout ratio, muy sano, te lo aumenta más de 10% de lo mejor que estamos viendo en este momento hace 11 años que lo hace. El ex dividend date va a ser el 2 de diciembre, así que, ¿podés esperar un poco? Sí, pero no te duermas. Acordate que el ex dividend date significa que esa fecha, el 2 de diciembre, ya no tenés acceso al dividendo. Tenés que tenerla un día antes por lo menos, un día antes en tu comitente, no podés comprarla un día antes a 24 horas porque no vas a entrar al dividendo, ¿ok? Para esto tengo tutoriales de dividendos que te dejo ahí arriba la etiqueta para que puedas ir a verlo luego de este video. Entonces, con respecto a su financials, la tenemos en máximo histórico de facturación, bajó un poquito los últimos 12 meses, pero estamos ahí en torno a los máximos históricos, 50 billions de dólares, que son mil millones. El beneficio por acción también está en zona de máximos históricos, 3 dólares 49 por cada una de las acciones, tiene un programa de recompra de acciones, que es todo lo que buscamos siempre en las acciones y es lo que te muestro en cada video y claramente un dividendo creciente. Y el último activo que vamos a comprar, uno diferente y digo diferente porque es una acción de Brasil que está muy castigada, estamos hablando de AMBEV y porque el pago del dividendo es de manera anual y va a ser ahora en diciembre, todavía no está anunciado, pero lo viene pagando todos los diciembres y por un lado como es el pago anual es un lindo pago de dividendo y por otro lado como es Brasil no nos restan el 30% del withholding tax que te saca Estados Unidos y de todos modos ese 30% es una retención, después la puedes deducir de tus impuestos, no es un impuesto o sea no se puede cobrar una doble imposición esto hablarlo igualmente con tu contador no es mi especialidad tengo entendido que es como te estoy contando entonces lo que vemos en el gráfico es que desde el año 2013 AMBEV no para de caer y uno diría bueno pero tiene problemas para nada si vos vas a ver los fundamentals son buenos los fundamentals que tiene de hecho tiene la mayor cantidad de market share a lo que se dedica que tiene que ver con la cerveza de toda América es la filial sudamericana de AMBEV que es una de las cerveceras más grandes del mundo y de hecho gana dinero de manera pero constante y sin inconvenientes obviamente está en un mercado que hoy está sufriendo mucho que es el de Brasil que viene cayéndose como precisamente vemos acá pero la empresa AMBEV no tiene ningún inconveniente entonces ¿qué vamos a hacer? aprovechar las ofertas ¿puede seguir cayendo? claro que puede seguir cayendo está dentro de una tendencia bajista está dentro de un mercado bajista como es el de Brasil pero a nosotros nos interesa dos cosas una está a buenos precios para una empresa y para una estrategia de mediano o largo plazo y se viene un muy buen dividendo entonces aprovechemos para llevar fíjate los indicadores que también tenemos un RCI que por ahora si bien tiene una tendencia levemente alcista de corto plazo está a la baja un MACD que se puso bajista nuevamente y un Concord lo mismo manos grandes saliendo esto siempre lo tenemos que tener en consideración con respecto al dividendo lo tenemos casi en los máximos históricos por rendimiento en 6% de dividend yield el máximo histórico fue hace poco en junio de este año y fue un 6% o sea estamos en zona de máximos históricos del dividend yield con lo cual yo aprovecharía efectivamente para llevar este activo de hecho lo voy a hacer con respecto a la información del dividendo fíjate tenemos casi un 7% de dividend yield a estos precios 80% lo que reparte acá estamos al borde de que no pueda seguir aumentando el dividendo o que no pueda seguir pagándolo igual 80% no es un problema pero ya empieza a ser una alarma que quiere decir que el 80% de todo lo que le queda de ganancia ya habiendo pagado todo lo que tiene que pagar de costos es lo que reparte de dividendos es decir solo le queda un 20% a la empresa para seguir creciendo su negocio lo cual está al borde de ser alarmante pero tiene que ver obviamente con que está pagando mucho dividendo comparado con lo que la acción vale y esto tiene que ver también con que viene bajando bastante ahora ¿puede estar en peligro el pago del dividendo? yo creo que no por ahora no en todo caso lo primero que las empresas hacen es reducir lo que te lo aumentan año a año que en promedio te lo está aumentando 16% esta empresa hace dos años solamente que lo aumenta fíjate frecuencia anual el año pasado declaró el ex dividend date el 22 de diciembre con lo cual suponemos que este año lo va a declarar más o menos por esa fecha el 22 de diciembre falta un mes pues tenés un montón de tiempo para esperarla todavía así que bueno mi sugerencia es tenerla ahí presente con respecto a los estados financieros la tenemos en máximos o en zona de máximos de la facturación las ganancias no están en zonas de máximos están estables los últimos 5 o 6 años y esto es 0.16 centavos de dólar por acción ha tenido un pico más alto 0.19 el año pasado 0.17 fíjate acá en esta línea 0.18 0.14 0.14 0.16 es ahora con lo cual está en línea más o menos con lo que viene ganando no tiene programa de recompra de acciones al menos no que lo veamos o muy leve vemos que está bajando pero muy leve casi te diría que es nulo y con respecto a lo que es lo que paga del dividendo por acción bueno lo ha venido bajando precisamente por esto que venimos comentando en los últimos años lo aumentó un poco pero si la empresa ve que se le complica con respecto al dinero que está ganando va a recortar un poquito el dividendo ahora es un muy buen dividendo así que bueno mi sugerencia es agregar esta empresa o si no te tiro la llapa si llegaste hasta acá en el video y ahora vamos a ir a Balance a comprar y te voy a mostrar pero si llegaste hasta acá tenés premio y te voy a decir la llapa del día de hoy ¿cuál es la llapa? no te olvides de pagar que va a estar pagando su ex dividend date en diciembre el dividendo que es especial de navidad el que pagan con una tremenda cantidad de dinero casi 10 veces más que el dividendo normal con lo cual no te olvides de pagar y solo vos estás viendo esto porque no lo vamos a dejar abajo en la línea de tiempo y es para los que han visto mi video completo compra a pagar no te olvides se viene el dividendo navideño bueno como bien vemos acá Nike y Pepsi las tenemos Coca-Cola y Ambev no las habíamos comprado nunca así que vamos a incorporarlas a nuestro portfolio de dividendos voy a comprar primero las que ya tenemos que es más fácil porque haces clic acá en el ticker directamente te lleva a lo que es la compra y la venta fíjate la caja de puntas siempre fíjate que los valores de caja de puntas estén cerca eso quiere decir que no está desarbitrado de todos modos deberías ver cuál es la variación del CDR y también la variación del activo en el exterior también tengo un tutorial de desarbitraje para que veas y no pagues de más te dejo también ahí arriba la etiqueta para que después de este video lo vayas a ver y vamos a comprar más menos lo que sería 50 dólares en cada uno de estos activos que con el dólar en Argentina como está hoy estamos hablando de más menos 50 mil pesos ok lo que depende cuánto valga la acción bueno vamos a poder comprar bueno compré 5 CDRs de Pepsi porque después me preguntan cuántos compré para ustedes más o menos también comprar lo mismo ningún problema he comprado 5 vamos a seguir con Nike le damos comprar compré 8 CDRs de Nike y vamos a seguir con Coca-Cola y con Ambev bueno acá estamos con Coca-Cola está 000 en el día de hoy caja de puntas ok le damos comprar compré 4 CDRs de Coca-Cola y el último que será Ambev la cervecera de Brasil compramos 7 CDRs de Ambev y con esto hemos comprado las 4 acciones del día de hoy te voy a mostrar por último el flujo de dividendos que estamos teniendo y con esto finalizamos el video del día de hoy fíjate acá filtré en la plataforma de Balance los movimientos por dividendos y me muestra todos los que estuvimos recibiendo en el mes de noviembre entonces 60 centavos de dólar por AVI 87 de P&G Texas Instruments nos pagó 1 dólar 20 5 centavos nada más de Mastercard Mastercard es bajito el dividend yield pero te lo aumenta mucho Bristol Mayor 0.38 0.76 de CBS 0.50 de AT&T y Verizon 1 dólar 10 fíjate que es montos muy pequeños por ahora pero bueno todo sumado van sumando y a medida que este proyecto siga creciendo nuestros dividendos también lo harán así que si te gustó el video si te parece algo que le puede servir a otra persona te pido que se lo compartas también que me dejes un comentario que me encanta leerlos y responderles a todos sus dudas sus consultas contame como le está yendo tu cartera de dividendos también que también me gusta saber si efectivamente esto sirve no sirve si realmente crees que es el camino para el retiro temprano para la jubilación para la libertad financiera y bueno por qué no si sos nuevo bienvenido al canal te sugiero que vayas a ver los tutoriales que vayas a ver los videos anteriores de este proyecto también el de bonos y obligaciones negociables que me parece genial y nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial chau chau gracias ¿cómo es? ¿Cómo es?